ok usted viene de donde me dijo desde costa rica desde costa rica su edad 21 años ella se presenta de la siguiente manera no trabaja no le gusta hacer nada es chambona su pelo enredado pero ella vino a participar y dice que va a llegar hasta la final su panza lumbricosa sus piernas de chacuate anuncio pero no importa vele siga 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 esta sonrisa siempre en alto vamos a ver si vamos a ver si seduce a los a los miraba sabe que cuando una una chica de eso cuando alguien se le está para un tacón de esa chica así ella no no ponen atención en eso ya siguen ok se reanuda vamos a ver si se gusta a los jurados hoy hoy jurados ustedes no tienen que concentrarse de esta manera porque aquí ellas están nada más seduciéndolos ok como de la es así un traje de baño café floreado un mantel que patre la tortilla la mamá pero ahí lo anda su llena color celeste cadenas que anda toda oxidada su sonrisa colgate quiero ver sonrisa esto esto y ella se sienta de la siguiente manera y el público la despide con un fuerte aplauso vamos a ver la cuarta participante desde donde viene vengo desde argentina argentina chica cuántos años tú tienes 21 21 años ok con 21 años de edad traída desde argentina argentina ella se presenta de la siguiente manera en la pista de modelaje al parecer ella su sonrisa la ha perdido al momento viene desde argentina modela un traje negro ella al parecer le gusta el color negro su pasatiempo favorito es hacer ejercicio pero de vez en cuando le agarra la huevonería ella va a seducirle a los jurados al parecer antes tenía mejor cuerpo pero lo ha perdido pero ella nunca se da por vencida ella ha venido a competir desde argentina es una chica de gimnasio muy guapa y se despide con un modelaje super bien exitosamente 10 vamos a ver cómo termina y una buena caída claro y la despedimos con un fuerte aplauso y miren aquí están las cuatro chicas que competirán esta noche por un premio miren sonrisa siempre en alto el premio de sorpresa que bueno te lo vamos a decir la brita más para allá que para acá bueno esta noche chicas saben que se van a llevar hasta su casa una hay luz dos mil veinticuatro estas chicas tienen un mes de estar preparándose para este casting yo dos años llevo preparándome cómo se siente usted yo me siento súper nerviosa mire cómo me tiemblan las manos alguna vez había estado en un casting así jamás nunca en mi vida esto para mí ha sido una gran oportunidad el estar aquí quién la invitó hasta aquí a este casting cómo se dio cuenta de eso usted ah fíjese que ahí en facebook yo vi un anuncio un anuncio y así pues me inscribí para concursar metió el currículum aquí metí el currículum ah ok usted cómo se siente estar aquí en este casting yo me siento ahorita contenta cuando inicié me sentía nerviosa nerviuda pero ahorita ya estoy contenta porque pude participar porque fui una de las electivas uy miren miren la de uy y usted cree que va a llegar a la final bueno yo creo que no y usted dale va a llegar a la final sí o no sí ok vaya chicas van a dar lo mejor de todos ahorita les vamos a hacer unas preguntas en el cual usted tiene que responder esto es así chicas esto está así improvisado quien será quien era la primera perdón ok vamos a comenzar con un C la pregunta es de la siguiente manera para eso no había preguntar para eso no había estudiado yo nada en estos casting saben que en estos casting es así si ahorita vamos a llamar a los dos jurados que se hagan presente aquí por favor porque ellos les van a hacer sus respectivas preguntas preguntas del salvador o o de lo que ustedes quieran ahí pero preguntas bonitas que ellas puedan responder y todo eso no es muy difícil por ejemplo este que tomaría usted si le agarra agarraría una diarrea en un avión preguntas así locas va pero ajá o o algo de comida no sé algo así vamos a ver si los jurados algo así a ver si podemos pensar algo de lógica algo de lógica también que seamos bonitas no quiere decir que seamos inteligentes ajá no defendemos con el cuerpo pero con la mente no nos falla nos falta pero estamos listas siempre estamos ready muy buena pregunta también puede ser este con cuántas tortillas se llena su novio a cosas así jugar porque usted lo usted lo mide bien verdad no es que vaya la pregunta para la primera usted podría hacer este una quiere ver como algo la comida favorita de su ex pareja cosas así bueno bueno pero vamos a ver si ya están listos los jurados aquí vamos aquí con el señor henry traído desde colombia cubano ok cubano el ha venido que está cubano ok señorito henry desde cuba a todos le tengo que hacer una o la misma a todas como una pregunta una pregunta para una pregunta para todas ok diferente pregunta para todas ok voy a empezar con la señorita que hice o no sé cómo lo tiene evaluado ustedes si lo que si lo que si lo van a hacer vamos a hacer una una pregunta cada una una y el que conteste mejor este ustedes van a evaluar a iva ajá después viene otro otro tipo de de evento o sea de participación porque vamos por varios puntos para llegar a la recta final que es por la hay luz 2024 chicas ok vamos a comenzar aquí con no sé quién va a comenzar de ustedes dos la primer participante es carolina camila camila cataleya ok señorita cataleya mucho gusto mucho gusto me presento yo me llamo julio vengo desde rusia rusa que rico para comérmelo de descendencia africana cámara bueno mi pregunta es que señorita cataleya que se necesita para tener esa belleza tan perfecta que usted tiene qué se necesita para tener esa belleza que usted tiene qué medicamentos qué pomada o cómo usted se mantiene de esa manera lo importante andar siempre con una sonrisa levantarse con una buena actitud en la mañana darle gracias a dios por un nuevo día y y dios y yo me mantengo así mi belleza natural y todo eso ay mi uña no me las voy porque no tengo uña ok esta es su respuesta si esa es mi respuesta ok aplausos para la señorita cataleya ok vamos con el de muchachos de cuba vamos a ver quién va la segunda la señorita case ya me presento mi nombre es henry vengo desde cuba que rico y cubano tengo 25 años de experiencia en este ámbito uy y mi pregunta para ustedes nos ha dejado sorprendidos con mi compañero y su modelaje si usted qué consejo le daría a las señoritas para empezar y ver si así de bien como usted lo hizo esta noche uy muchas gracias por su pregunta pues primero que nada tenerse confianza en sí mismo y estudiar modelaje eso gracias y aplausos eso chicas eso estas chicas al parecer lo están haciendo de espectacular una manera muy muy preparada muy preparada ustedes no saben que ella fue nuestra maestra de modelaje ella fue la que nos estuvo ¿cómo es? enseñando enseñando motivando motivando ella tiene 20 años de modelaje yo desde chiquita andaba en los concursos de BESA en mi cantón uy mirenla así su cuerpo de modelaje si obvio se nota uy vaya ok la tercera participante perdón no Graviela Cataleya Lumbri Sosa ok vamos a ver Julio usted cuál es su pregunta para la señorita Buenas tardes señorita Gabriela el día de hoy yo le tengo una pregunta hacia usted qué se necesita para tener ese intelecto tan bueno que usted tiene oh intelecto déjenla que ella sabe responder no puedo hacerle yo una pregunta a él también no usted tiene que responder si no sabe responder pues ni modo diga gracias no para empezar uno tiene que ser positiva tener carisma y andar siempre alegre y gracias y aplausos eh usted sabía que es dilecta si 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 que fue y usted ah si que es no se y usted es que no dice no fuera esa la pregunta como dijiste dilecta intelecto 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 super selecto ok aplausos ok chica al parecer si lo están haciendo muy bien vamos por la cuarta participante que su cuerpo muy maravilloso de pies a cabeza de pies a cabeza las uñas mugrosas pero ella ha venido hasta aquí a enseñar sus pies su traje muy espectacular negro mire señorita usted le gusta el color negro me encanta uy uy al parecer se le trabó una polla pero esto es normal del evento gente no pasa nada esto es de nervios es el clima porque miren estamos en una piscina uy 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 espérenme espérenme estamos en una muy bonita muy bonita casa miren miren miren